Enseguida Hola mi Pao, a donde vamos Pao? Igreja Pero a donde, idiota Patich Comentario Comentario Guadillo 5 pesos Peladas 5 pesos, seguro que tienen esto por piña Comentario Hola Ya lo guardo Allá en la cotizada de Karin que de puta ¿Está haciendo otro para adelante? Elmo Puto Mira El remodelito El cabello, mira Otro 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 ¿Tienes la cámara? No Yo tampoco, por eso no está Préstame tu cerno entonces para que haga foto No Bueno, me cortas, me cortas Guad? Me cortas Guad? Me cortas Guad? Me cortas? El video Me cortas ¿Tienes la cámara? Sí Me cortas todo, tío